Intercambio Snorkel Regulador Esta habilidad te permite nadar a un punto y sumergirte sin sacar la cara a superficie. Ubica tu Snorkel y tu regulador. Quita el Snorkel y mantén las vías aéreas abiertas. Purga tu regulador. Toma el regulador por la manguera. Exhala fuerte por el Snorkel. También puedes usar el botón de Purga. Soy Miguel Blanco, Paddy Course Director. Suscríbete a mi canal para que puedas recibir notificaciones de mis videos. Si tienes alguna consulta, no dudes en contactarme.